El dinamista de Hamlet, que está de juego con Hamlet, a Sergio Martínez, el bajista de Leo, el antiguo bajista llamado Deo también, y a Nono, el tío más macarra que yo y que están juntos, que está en México, que se llama Estafas, y... o la han matado, o está inventando un table. Si vienes cómo se lo pasó en el videoclima, el mismo está ahí los streamers y... bueno, pues, una cobra. Es impresionante. ¿Cómo irlo a pescar, no? Y bueno, danles un aplauso, que están bien a Javi, que se han saltado el pelo, se han vinculado a la coleta. A Francisco Javier, cuando la luna se lo paga a él también. Y una de las canciones que vamos a empezar, es una canción que hizo famosa, famoso, o famosa, una banda, en los 80, es una canción que habla de una enorme vagina. Se han hecho muchas canciones sobre las vaginas, sobre las vulvas, pero en el silencio y dice, bueno, que yo no tengo la vulva en este cara, ¿eh? Vale, bueno, esta canción se llama Inmaculada. Inmaculada. No, 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 no. Ya sé que las mujeres no son perfectas. Tienen un despedito entre las piernas. Una lo No tiene más o menos pequeño, y otras no tiene graves como su cuello, pero quizás o quizás de la que hago, más que tener unido, perdí a un besado. Le metí una mano, le metí una pierna, le metí la cabeza, ya está mal a la ingresa, le metí la nariz, y dentro de ahí. Le metí el sombrero, le metí una oreja, le metí el sartofón y un helado de fuerza, le metí la nariz, y dentro de ahí. Seguí cayendo dentro de ella, y creía que aquí sería el ocaso, pero no es que acaba, ahí la cosa, ¿no? Entre cuatro paredes, secos, los dos, después de pocos ratos, en consecuencia, todos me recibían la misma suerte. Le metí una mano, le metí una pierna, le metí la cabeza, ya está mal a la ingresa, le metí la nariz, y dentro de ahí. Le metí el sombrero, le metí la oreja, le metí el sartofón y un helado de fuerza, le metí el bocadillo, y dentro de ella. Le metí el sombrero, le metí el sartofón y un helado de fuerza, le metí el sartofón y un helado de fuerza, le metí la nariz, y dentro de ahí. Yo soy yo, aquí del sartofón y un helado de fuerza, le metí el sartofón y un helado de fuerza, le metí la cabeza, ya está mal a la ingresa, le metí el bocadillo, y dentro de ahí. Gracias por ver el video